Yo integro la conducción del Partido Nacional, junto a Patricia Burri como presidenta y, bueno, estaban las demás autoridades. Hicimos un encuentro presencial después de la pandemia, el primero, y, bueno, definiendo varias cuestiones de cada ya al año electoral del año que viene, ¿no? Que el 2023 ya cada vez está más cerca, parece, y más con todas las complicaciones que tiene la Argentina. Así que fue un muy buen encuentro donde se resaltó la unidad de nuestro partido primero, el PRO, y también la de Juntos por el Cambio, para mantener esa unidad tan necesaria que es para la Argentina tener una alternativa el año que viene, ¿no? Falta mucho, pero todavía de candidaturas no se hablan, aunque en esa reunión, supongo, había muchos anotados. Sí, bueno, como es del público conocimiento, dentro de nuestro espacio del PRO, tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Burri están trabajando y quisieran ser candidatos de nuestro partido, ¿no? Pero, bueno, para eso hay tiempo. Lo importante es que creo yo que el próximo presidente va a ser del PRO y va a estar dentro Horacio y Patricia el próximo presidente de los argentinos. Y, bueno, esa es la construcción que hay que hacer. Pero más allá de las candidaturas, lo que se habló mucho, lo que estamos trabajando, es en conjunto con las demás fuerzas políticas, en la generación de un plan de gobierno para el día 1, desde el 10 de diciembre del 2023. La Argentina no puede esperar más improvisación como estamos teniendo ahora, así que desde el primer día vamos a tener un plan de gobierno de cara a la sociedad en la cual lo queremos debatir de acá al 23, ¿no? ¿Hubo tiempo también para diferentes consideraciones del tema Consejo de la Magistratura Nacional? Sí, por supuesto. Justo eso fue el martes y entre el martes y hoy, fíjense cómo cambió con esta jugada que muchos... Hoy hablaba con un periodista también del interior y me decía, ¿qué jugada maestra la de Cristina? Y, bueno, yo lo que le decía, justamente eso es parte de la vieja Argentina que queremos dejar atrás, de la de la viveza, que entre gallos y medianoche te cambien un bloque, te partan un bloque para tener un consejero más. Bueno, claramente eso es lo que no queremos, ¿no? Queremos una Argentina con instituciones fuertes, consolidadas, que nos lleven adelante, ¿no? Esa viveza. Así que, bueno, sí, claro, lo del Consejo de la Magistratura es más que importante porque debilita aún más las instituciones de nuestro país, ¿no? Martín, el otro socio mayoritario de Juntos por el Cambio es la Unión Cívica Radical, que este fin de semana dirime sus elecciones para definir la conducción. ¿Cómo es la realidad provincial del PRO hoy? Bueno, el PRO estamos también renovando autoridades. Justamente estamos reformando la carta orgánica nuestra partidaria. Está en la justicia, estamos esperando la devolución para hacer la convocatoria a elecciones internas. Estamos trabajando para una lista de consenso, evitar ir a las internas, pero bueno, está la herramienta disponible. Así que este año también vamos a tener nuevas autoridades en la provincia. Estimativamente, ¿para qué fecha? Y a más tardar estamos esperando, como les decía, que nos devuelva la justicia la carta orgánica y convocamos automáticamente para las elecciones. Queremos que antes de mitad de año ya tengamos las nuevas autoridades para ponernos justamente a trabajar en todo lo que hace falta acá en la provincia también. ¿Cómo van evaluando si es que lo hacen este crecimiento de mi ley y esta posibilidad que incluso integre algún espacio pensando en la próxima contienda electoral? Bueno, a ver, lo de mi ley yo lo tomo de varios puntos de vista. Primero, que claramente es un fenómeno que ha crecido muchísimo desde el año pasado a hoy en las elecciones legislativas. Y está creciendo en todo el país y está llevando mucho hartazgo de la gente, de la gente que ve que el sistema político tradicional no le resolvió sus problemas, que venimos hace más de 10, 12 años en caída libre. Y claramente la personalidad, primero de mi ley, segundo las ideas. Y yo celebro, en este caso lo positivo, saco de mi ley, también de López Murphy, de Esper, que es la discusión de los valores de la libertad, de lo que es liberalismo, de que se hable sin tapujo de lo que hay que hacer en la Argentina con una reforma laboral, que yo coincido, fiscal, bajar impuestos, terminar con los privilegios de la política, achicar el Estado, modernizar el Estado. Toda esa discusión creo que es sana, que eso ha despertado en muchos argentinos, sobre todo en los jóvenes, que no solamente hay que seguir a los relatos antiguos que nos lleva al kirchnerismo, sobre todo en la discusión de las décadas del 70, sino mirar para adelante. Y son políticas que se la cargan a los países exitosos para adelante. Así que yo celebro desde el punto de vista ese que se dé esa discusión. Bueno, ahora después, electoralmente, él tiene sus partidos políticos, nosotros el nuestro. Si bien hay algunos dirigentes, como en el caso de Patricia Burri, que tiene buen diálogo con él, y él lo manifiesta públicamente, que con Mauricio Macri también habla, y con Patricia, veremos cómo se va dando electoralmente para el año que viene. Pero bueno, en principio yo celebro el debate de ideas. Una más, y ahora sí lo dejo tranquilo. ¿Habría que relacionarlo más cerca a usted de Patricia Burri que de Horacio Larreta? Bueno, yo con Patricia tengo una relación de muchísimos años, ¿no? Ya en el 2003 que trabajamos juntos en la campaña presidencial de aquel entonces. Estando en Yacyretá, trabajé co a co también varios temas de inseguridad con Yacyretá. Así que la conozco y es la presidenta de mi espacio, ¿no? Con Horacio también administra de forma impecable el mayor distrito de la Argentina, la capital federal, uno de los mayores distritos. Pero bueno, lo importante es que yo estoy convencido que el próximo presidente va a salir entre ellos dos, ¿no? Y lo bueno de esto es que a nivel nacional tenemos paso, con lo cual la gente va a poder determinar con su voto quién los representa más. Si una personalidad como Patricia, con su capacidad, su empuje, o una personalidad más de administradora como es la Horacio. Yo creo que de ahí va a salir el próximo presidente y es lo bueno que nuestro espacio está discutiendo esos temas de cara a la sociedad. ¿Y el próximo candidato de Juntos por el Cambio en Misiones tiene que ser del PRO también? Yo creo que sí. Yo creo que hay que seguir la línea nacional. Creo que la provincia también nos va a dar a esa discusión interna, más para fin de año, quién va a ser el candidato gobernador de Juntos por el Cambio. Yo creo que también la lista de diputados acá no tenemos paso, con lo cual vamos a tener que buscar un mecanismo para definir. Pero bueno, lo importante, más allá de las candidaturas, y que es lo que por ahí menos le importa a la gente, ¿no? Yo creo que también en Misiones lo que tenemos que resaltar es que Juntos por el Cambio está fuerte, unido y competitivo. Que después de muchos años la provincia tiene una alternativa de poder a la renovación y el año pasado le ganamos a la renovación. Así que estamos convencidos de que ese es el camino y seguramente vamos a buscar el mejor candidato que nos pueda dar el espacio. Muchas gracias, Martín. Buenas noches. No, gracias a vos. Un saludo.